Él es el... el maldito gringo atrasador, ¿qué? ¿El maldito Mike? ¿El de la canción? ¡Joel! ¡Ven, ven que te quiero presentar a alguien, ven! ¿Joel? ¿Se conocen? Él es el... el maldito gringo atrasador, ¿qué? ¿El maldito Mike? ¿El de la canción? Sí, pero eso es algo que pasó hace diez años y la gente ya no se acuerda, ¿ya? Digo, sigue mirando. Señor regidor, señora Francesca Maldini, profesor, como directora me complace en dar por inaugurada la institución educativa Vittorio Maldini. El nombre de mi mamá. Tiene el nombre de mi padre. Un toque, un toque, un toque. ¿Por qué no hablamos de esto civilizadamente como lo hacen en el primer mundo? ¿Por qué mejor no cierras el hocico? ¡Tarao! ¿Qué? ¡Compadre! ¿Vas a permitir que esta pirata te falte el respeto? ¿O el qué? ¡Sale acá! ¿A quién le dijiste pirata? Tendría que ser alguien que conozca la dinámica del restaurante. ¿Como quién? ¿Como quién? ¿Como quién? ¿Como quién? ¡Mmm! ¡Como Jimmy! Sí, ese chico resultó ser un buen mozo. Bueno, contratado pronóstico. ¿Que lo llame entonces? ¿Qué, qué, 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 qué? ¿Qué, qué?